Historias de región. Qué bueno que me acompañan en este recorrido por los caminos de la región citrícola. Ahora estamos en el municipio de General Terán y vamos a conocer la historia de un talabartero, don Andrés Dávila. ¿Por qué es importante? Porque en esta región a la gente le gusta montar a caballo. Y vamos a ver quién hace las sillas. Las hace en su casa. Es un artesano. Y los artesanos tienen historias muy emocionantes. Acompáñenme. Vamos a ver cómo hace las sillas de montar don Andrés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué gusto saludarlo! ¡El gusto es mío! ¡Qué gusto saludarlo aquí en pleno centro de trabajo! ¡Aquí estamos! ¡Mire qué bonitas cosas tiene usted aquí! ¡Sí! ¡Sillas! ¡Sillas de montar! ¡Así es! Y hace también otro tipo de trabajos de cuero, ¿no? ¡Pues sí, desde luego! ¿Y de dónde le traen el cuero? Este, me traen de Veracruz, de León, Guanajuato, de aquí de Monterrey también. Aquí en la zona no hay tenerías. ¿Sabe que cuando yo estaba chico, yo soy del estado de Sinaloa, y cuando estaba chico, en la ciudad donde yo vivía, había un negocio que le llamábamos la tenería precisamente. Las tenerías son donde curten los cueros. Ellos estaban curtiendo ahí todos los cueros y sacando las pieles, y luego las llevaban a un taller como el de usted. Desde que entré, me acordé del olor de ese taller, sí, donde hacían guaraches, también hacían allá, ¿no? Guaraches, sí. Guaraches, sí. Y bueno... En Sinaloa. En el estado de Sinaloa. Y esta es su máquina. ¿Trabajan varias personas con usted? No, nomás yo solo. ¿Usted solo y a veces trabaja en una máquina, a veces en la otra? Pues sí, depende de lo que vaya a coser. Aquella es la más... Para coser más breveso y más delgado y más delgadito, sí. ¿Ah, sí? ¿Y cómo empieza? ¿Con qué material comienza a ser una silla de montar, don Andrés? Bueno, este... Pues primeramente... Sí, fácil. Sí, sí. Los fustes yo los compro, o sea, este... ¿Esto de qué es? Es de madera. ¿Esto es madera? Está forrado con cuero crudo. Ah, con cuero crudo. De res, sí. Y este... Primero se afiletea, se ponen estas piezas, ¿verdad? Sí. Se moja bien mojado para poder que se dome. Claro. Luego... Cortamos estas piezas. Se corta una. Ajá. ¿Y usted lo corta todo con...? Sí, con cuchilla. ¿De veras? Sí. Este... Con esta cuchilla corta mucho. Con esta cuchilla. ¿Hace todos los trazos con eso? Sí, sí. ¿De veras? Sí. ¿Cuánto tiempo le lleva a ser una silla? Pues ahorita me llevo tiempo, oiga, este, cuando estaba no lo hacía en el día y medio. ¿En día y medio? Ahorita, pues, me meto tres días. No, pero es muy poco tiempo, don Andrés. Tres días para hacer una silla con... Sí, bárbaro. Con el agua. Este... Y se endereza primero el cuero, se pone una regla, se endereza, y luego se corta una pieza de estas, esta. Y después se cortan estas dos. ¿Usted le va haciendo al cuero esto con el cuchillo? ¿De veras? ¿Sobre este mostrador? Sí, así es. Y luego se cortan estas dos piezas, y luego se corta el otro, luego los vats se cortan de lo más delgado. A ver, este, don Andrés, a ver, este... Perdóneme que con esto, así... Sí. ¡Ah, caray! Está duro. Sí. Y usted va haciendo esto. Sí, pues, tiene que hacer eso. Estos son las tapaderas, son los estribos. Donde... Esto se... Sí. Esto lo voy a agujerar todo. Sí. Luego se cose con una correa esto. Sí. Bien remojado, y luego se doma, y es donde entra el pie. Ahora, don Andrés, no todas las sillas son iguales. Yo veo aquí diferentes. No, no. ¿De dónde sacan los estilos, los diseños? ¿Usted se las inventa o las vio en algún lugar? Pues no, yo tengo... Todos estos son moldes, que ya los tengo. Ah, ok. Los patrones, sí. Y las monturas bordadas, pues, es otra cosa, yo las compro. ¿Las compra? Sí, esas. ¿Compras y usted las arma? No, no, ya vienen armadas. Ya vienen armadas. Tiene algunas que compra también para vender y otras que usted hace. Sí, aquí estoy haciendo monturitos de trabajo. Tres días le lleva a hacer una montura. Sí, a lo mejor, no más que a veces, pues, ahí le hace uno y se va a uno despacio, despacio. Oiga, don Andrés, ¿y cuánto tiempo tiene haciendo sillas? Pues tengo... De montar. 61 años. 61 años. Así. ¿Y por qué empezó usted haciendo sillas? ¿O trabajando el cuero? Pues es que por necesidad. Por necesidad. ¿En su casa sus papás trabajaban algo de esto? No, un tío mío era talabartero y él me enseñó. Me vine a trabajar con él. Trabajé ocho años ahí, aprendí con él y luego me independicé y aquí estoy todavía. Pero déjeme preguntarle, enséñeme las herramientas, me gustaría mostrarle a nuestro público las herramientas que usted utiliza. O sea, ya vimos esta... Pues herramientas casi no se ocupan, aquí está una martillo, para morlar la cuchilla, una cinta de medir. Esto, la regla. Esto es para sacar filo, ¿no? Sí. Esto es la herramienta que tengo. Con esa herramienta hace todo. Hago todo, sí. Y entonces, ¿y estas costuras? Estas costuras son de esa máquina. Son de la máquina grande. Grande, sí. Pues sí, realmente meterle la aguja por aquí y hacer estas costuras, pues también es pesado, yo creo, ¿no? No, no, pues eso no es posiblemente la máquina. ¿La máquina lo hace? La máquina lo hace. La parte más pesada es meterle la... Sí, cortar. 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 Las tapaderas, eso es lo más incómodo de una montura, porque es más trabajoso, porque ahí todavía le falta mucho, hay que remojarla y coserla y domarla, este, hacer la figura. ¿Y nunca se aproximó nadie aquí para ayudarle, para trabajar con usted? No, pues, este, pues los hijos míos me ayudaban mucho cuando estaban aquí en la escuela, pero en la secundaria, en la prepa, pero se fueron para Madrid y es muy difícil, oiga, para mí, porque, pues, este, un muchacho no viene, dijo, que se hay que pagarle, yo no tengo mucho negocio para pagarle, y es seguro, y es este, que reparto de utilidades, y ya ve cómo está ahorita. Don Andrés, usted, aparte de ser buen talabartero, es hombre de negocios, y esto, ¿de qué se trata esto? Esta es una piedra que tengo ahí para, aquí le mostré ahorita al señor, es para macear baquetes, para cincelar, para, este, para grabar letras. Para grabar, grabar letras. Sí. Ah, caray. Miren, por ejemplo, aquí, 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 pues, esta letra, hay que mojarla, para poder que grabe. Es agua nomás. Es agua, natural, sí. Ah, para eso me sirve la piedra esta. Uy, que bien están, queda muy bien grabada, ¿eh? Sí. Déjeme, permítame, déjeme ver nomás, ver qué tan fuerte es el asunto este. Es un golpe seco nomás, ¿verdad? Seco, sí. No, pues, sí. Es muy sencillo. Esto es más simple que pasarle la navaja a este. Sí, la navaja, está más difícil. Sí. ¿Qué otro tipo de actividad realiza? Usted realiza, aparte de hacer sillas, hace otras cosas, me imagino. Pues, sí, hago guarniciones para, guarniciones, este, fundas de navaja, fundas de machetes. Sí, sí, sí. De celulares, pues, hace unos varias cosas. ¿Le gustan los caballos? ¿Ande? ¿Le gustan los caballos? Pues, oiga, yo hasta los 23 años anduve a caballo. Sabe usted que me gusta mucho porque realmente entre los 8 y los 11 años, allá en el estado de Sinaloa, por tener amistad con un, con el hijo de uno de los ricos de ahí, de la localidad, todos los domingos anduve a caballo desde los 8 hasta los 11 años. Por eso le pregunté si le gustaban los caballos, ¿no? Sí. ¿Y aquí quién está? Pues, ahí está mi papá, el que estaba allá acá. ¿Ah, sí? Cuando era joven, en verdad, y dos hermanas de él y mi tío, ese que está en medio de las muchachas, ese es el talabartero, él me enseñó. Él me enseñó. ¿Y acá? Ese soy yo a caballo cuando andaba a caballo. ¿Qué huele? O con usted de 8 o 10 años hasta los 23 años, que me viene para acá. ¿Y aquí? Ahí estábamos un hermano mío que Dios lo tenga en paz y yo jugábamos a la pelota, oiga. ¿Qué posición jugaba, don Andrés? Yo jugaba al jardinero central. Y sabe que el béisbol también es algo en común entre usted y yo, a mí me gusta. Es mi deporte favorito. Yo también. ¿Y jugaba a catcher, sabe? Catcher, yo catcher no, eso para mí era muy difícil. Oiga, ¿y tenían equipo aquí en Terán? No, en la Unión, aquí en una hacienda. Ajá. Y jugaba al jardinero central y verse el shortstop, la primera base. Sí. Pero catcher no, eso estaba muy difícil. Oiga, y nomás dígame a qué equipo, bueno, me imagino que a los sultanes le va aquí, ¿no? Sí. A los sultanes. Sí. ¿Se acuerda cuando pichaba con los sultanes Miguel Sotelo, por ejemplo? Miguel Sotelo, sí. O jugaba a la mala Torres. La malita Torres, sí. Ahora, ¿y de las ligas mayores cuál es ese equipo favorito? Pues en las ligas mayores, este, pues los cardenales. Los cardenales de San Luis. Me gusta por el equipo que traen a los pagaritas. Es lo que me gusta. A mí me gustaba jugar a los yanquis de Nueva York. Pero sí, me acuerdo de los... Ah, Héctor Espino. ¿Quién no se va a acordar de Héctor Espino jugando con los sultanes de Monterrey, ¿no? Con los sultanes. El mejor jugador mexicano de béisbol, ¿no? Así que jugaban béisbol en esta zona. Sí. Oiga, pues felicidades realmente. Oiga, y por qué no quisieras... ¿Por qué no nos sentamos? Porque quisiera preguntarle algo más acerca de su familia. Pues disculpe aquí los muebles que tengo, pero... Bueno, nos vamos a sentar. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el taller de don Andrés Dávila. Talabartero. Muchas gracias, don Andrés. Gracias a usted. Por permitirnos estar aquí en su centro de trabajo. Aquí en su casa, sí, señor. Es... Quiero decirle que su centro de trabajo es una escuela. Pues sí. Es una escuela. Ya en el poco tiempo que hemos estado aquí hemos aprendido mucho de usted. Me decía que el oficio lo aprendió de un tío de usted. Así es. ¿Su papá a qué se dedicaba? Mi papá era al campo. Tenía reses, sí. Y pues papá era muy inteligente. Hacía todo lo que se ocupaba para... Hacía un yugo, un cabo de hacha, un de azadón. Todo lo que se necesitaba para la labor. Para brestos de cerda, para los caballos, este... Hacía una carreta, la hacía. ¿Ah, sí? ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Bueno, los de papá. Sí. Era nomás mi tío. ¿Y de usted? Yo un hermano nomás, fuimos dos. Fueron dos nada más. ¿Y su papá murió? Murió el 53. ¿Qué edad tenía usted? 21 años. 21 años. ¿Y su hermano? ¿Y usted? Mi hermano murió, este... Era más chico que usted. No era mayor. Mayor. Cuatro años. Oh, sí. Este... Tiene 21 años de muerto mi hermano. Ah, sí. Pero entonces, cuando murió su papá, usted y su hermano quedaron al frente del lugar para atender a su mamá. A mamá nomás, sí. Así. Así. Y este... Entonces, el oficio de talabartero lo aprendió de un hermano de su papá. Exacto. Sí. ¿Y a qué edad empezó usted ya a trabajar en la talabartería? De 21 años... 23 años. 23 años. Sí, así es. ¿Y siempre aquí en Terán? Aquí en Terán, sí. ¿Y siempre trabajando solo? Sí. ¿Y su mamá? Pues trabajé con mi tío ocho años. Ocho años. Y luego ya me independicé y aquí estoy. ¿Y su mamá cuánto tiempo más le duró? Mamá murió el 72. Ajá. Mamá murió de 80 años. Papá murió de 63 años. Fíjese nada más. Y su hermano vive acá. Mi hermano murió también. Ya tiene 21 años de muerte. ¿Ah, sí? Así que... ¿Y usted cuántos hijos tiene? Tengo cuatro. Cuatro. ¿Y viven aquí en Terán? Están en Monterrey todos. Así que usted está aquí con su esposa. Nada más, sí. ¿Y se pasa cuántas horas del día aquí en el trabajo? Pues oiga, hasta el cuerpo aguanta. Sí. ¿Y le mandan a hacer el trabajo gente mayormente de aquí de Terán? Pues vienen de, como les digo, de China. Vienen de Morelos, de Los Ramones, Los Herreras, de Vaquería. ¿Ah, sí? Desde Valle Rocío. Así que su fama se ha extendido entonces, ¿no? Aquí estaba, sí. Oígame, y este... La vida es una escuela. Definitivamente la vida es una escuela, ¿no? Sí. Pero usted, ¿hasta qué año fue a la escuela? Al cuarto año. Hasta cuarto año. Qué interesante. Y sus hijos, ¿a ninguno le gustó esto? Tengo uno que, pues, este... Que le gusta mucho. No más que, pues, él tiene otro oficio. Y otro es ingeniero civil. Claro. Fíjese qué visión, qué visión. ¿Sus hijos estudiaron todos en la universidad? En Monterrey. En Monterrey. Fíjese qué visión que tuvo usted y su esposa para poner a estudiar a sus hijos. Porque no es fácil poner a estudiar a los hijos. Pues, no, es difícil, este... Pero, pues, ahí sale uno adelante, nomás echarle ganas. ¿Y qué estudiaron sus hijos? Pues, ese... El mayor es técnico en refrigeración. Muy bien. Y el tercero. Y el segundo es ingeniero civil, es el que le digo. Ajá, sí. Y es socio de una constructora, mi hijo. Ah, sí. Y es el que le gusta mucho, el borrote, los caballos. Ya, ya, este... Le gusta la charrería, ya... Se mete a las cabalgatas. A las competencias. A rodeos. Sí, competencias, charras, o sea, da olla ahí. Ah, qué bien. Sí, perderán, pero él recompite. Bueno, el asunto es ir a recrearse, a divertirse un poco. Y, este... Y los otros tienen un taller mecánico y tienen unos camiones también. Y el más chiquito tiene unos camiones, unas maquinitas, ahí andan trabajando. ¿Y cuántos nietos tiene? Tengo cuatro mujercitas y cinco hombres. Qué bien. ¿Y qué me dice usted? ¿Cómo ve la ciudad de Terán? ¿Cómo ve el desarrollo? ¿Cómo ve? Pues, oiga, usted... Usted que la conoce bien. Pues, vivimos quejándonos porque nunca está uno contento. Pero estamos mucho mejor que antes. Ah, sí. Ahí la pasa. Oiga, don Andrés, ¿y qué considera usted que le deja de legado? O sea, de herencia a esta ciudad. Usted que ha vivido tantos años aquí. Este... No lo sé. ¿Qué le deja de herencia? Sí, sí. ¿Qué le deja de... ¿Qué le deja a la ciudad? Que usted... Sí, usted... Pues, ¿qué le puedo dejar? ¿Su trabajo? Pues, mi trabajo, este... ¿Su ejemplo honesto? Este... Pues, es difícil. Porque no hay quien aprenda. Este... Yo no puedo pagar... Un muchacho no... Yo me gustaría enseñarle a alguien. Claro. Pero yo no puedo pagar un sueldo y seguro y esta cosa y lo otra. Mi negocio es muy... Este... No, eso es que esté muy... Es muy ir despacio. Sí, lo que pasa es que es muy difícil, ¿verdad? Y... 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 Pues, este... Un chamaco que necesitaba que le tuviera necesidad, que quisiera aprender. Sí. Sí, porque en la vida lo importante es estar motivado a querer aprender, ¿verdad? Ay, del libro me... Querían que le diera clases, ay, que fuera... Querían poner 20 alumnos. ¿Qué voy a hacer con 20 alumnos? No. Me vuelven loco y no les enseño nada. Pero mire, usted es muy reconocido, no solamente aquí, sino en la región. Y realmente ha sido un privilegio conversar con usted y ver su ejemplo. Su ejemplo. Pues, muchas gracias, don Andrés, por recibirnos aquí en su centro de trabajo. Sí. Que es realmente una escuela. Usted es una persona muy reconocida por su esfuerzo y por su trabajo. Y le deseo muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Y yo les agradezco mucho que me hayan venido a visitar. Y aquí estoy para servirse a lo que venga. Muchas gracias. Sí. Pues, muchas gracias, don Andrés. No, gracias a ustedes. Muy amable, muy amable. Me encantó la visión que usted tiene de la familia. ¿Qué me dijo acerca de la mujer? Pues, que es el regalo más valioso que le dio Dios al hombre. Sí, sin duda, con toda la experiencia que usted tiene, lo dice con toda razón. Muchas gracias. Pues, ¿sabe qué? También quería, ando buscando una funda para mi teléfono. Vamos a ver. Usted me dijo, escuché que usted también tiene. Vamos a ver si hay. Sí. A ver, esa negrita, esta está buena. Yo creo que está bien. Déjenme ver si queda. Exactamente lo que quiero. Y del color que la quiero, ¿sabe? Qué buena. Muy bien. ¿Cuánto cuesta, don Andrés? Esa se la voy a regalar. No, no, no. Dígame, ¿cuánto cuesta? No hay problema. Don Andrés. No, no, no. Bueno, pues, le agradezco muchísimo. No, tenga cuidado. Muy amable. Para servirles. Que Dios, así como dice ese cuadro, Jesús en ti confío, que Dios lo llene de bendiciones. Muchas gracias. Igualmente a ustedes les deseo lo mejor. Muchas gracias. Que les vaya bien. Con permiso. Que les vaya bien, sí. Es tan bueno. Ahora sí voy a traer mi celular. Como Dios lo diga. Que Dios lo diga. Que bien con don Andrés. Que persona tan fina. Como ha sido para él la vida una verdadera escuela. Qué bonito es encontrarse con una historia como la de don Andrés. Una persona que ha trabajado, adiós, que ha trabajado toda su vida. Así es nuestra búsqueda de historias de región. Personas que se han dedicado al trabajo con honestidad. Personas que tienen una gran visión acerca de la familia. Es lo que enriquece a una región. Esas son nuestras historias. Les espero en nuestra próxima. Historias de región. Personas que tienen una visión acerca de la familia. Personas que tienen una visión acerca de la familia. Personas que tienen una visión acerca de la familia. Personas que tienen una visión acerca de la familia. Personas que tienen una visión acerca de la familia. Personas que tienen una visión acerca de la familia. Personas que tienen una visión acerca de la familia.